Roposnayor.net, tu lado. No me di cuenta que no es, no me amas de jamás toló Mientras yo me moría de libertad con otro nuevo amor Pero qué puedo hacer, si tú ya eres así Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Pero ya no lo sé, si tú ya eres así Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti No me di cuenta que no es, no me amas de jamás toló Mientras yo me moría de libertad con otro nuevo amor Pero qué puedo hacer, si tú ya eres así Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Pero qué puedo hacer, si tú ya eres así Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Se acabó mi dinero, te dije que quiero ganar algo de ti Te digo que quiero ganar algo de ti